bienvenido bienvenida al química club hoy te ofrezco una meditación guiada para conectar con la energía y las cualidades del signo de tauro empieza encontrando un lugar tranquilo y cómodo donde pueda relajarte sin distracciones siéntate en una posición cómoda con la espalda recta y los pies en contacto con el suelo cierra los ojos suavemente y comienza a enfocar tu respiración inhala profundamente por la nariz siente como el aire llena tus pulmones y exhala lentamente por la boca liberando cualquier tensión que puedas sentir no 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 visualiza un hermoso paisaje natural con campos verdes y flores coloridas siente la energía de la tierra bajo tus pies sólida y serena como la energía constante y estable de tauro imagina que está rodeado por una luz verde brillante que simboliza la creatividad la conexión con la naturaleza y la determinación de tauro siente como esta luz te envuelve llenándote de fuerza y vitalidad y y y y y y y Música Visualiza el signo de Tauro como un toro poderoso y tranquilo que te guía y protege en tu camino Siente la fuerza y la determinación de Tauro fluyendo a través de ti Conviértete en este toro poderoso dándote la seguridad y la estabilidad que necesitas Música 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 Enfoca tu atención en las cualidades positivas de Tauro Como la paciencia, la lealtad y la perseverancia Reconoce estas cualidades en ti mismo y en cómo puedes aplicarlas en tu vida diaria Para alcanzar tus metas y superar todos los desafíos Música Deja que la energía de Tauro te llene de paz y armonía Conectándote con la tierra y con tu propia naturaleza interior Música Música Siente como esta conexión te fortalece y te llena de confianza Para enfrentar cualquier obstáculo que se te presente Permanece en este estado de relajación y conexión Con la energía de Tauro Durante unos minutos más Respirando profundamente Y sintiendo la calma y la serenidad que te proporciona Música 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 Agradece por esta conexión y la guía que has recibido Música Música cuando estés listo lentamente abre los ojos y regresa al presente llevando contigo la energía positiva y las cualidades de tauro que te ayudarán a seguir adelante en tu camino confío en que esta meditación te haya gustado si es así te animo a darle un me gusta al vídeo a comentarlo compartirlo y suscribirte a mi canal muchas gracias por meditar conmigo y nos vemos en próximas meditaciones gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.